Hola amigos, bienvenidos a Los Gonzayas 360. Cuéñanos a ver este nuevo video, pero sin antes agradecer a todas las personas que presentaron nuestro video anterior. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo hay que llenar la carta de la universidad. Normalmente cuando ustedes aplican a un plan de estudios, les piden hacer una carta con intenciones, académicas. Esta carta está establecida para la universidad y posteriormente para el gobierno. Así que tenemos mi esposa, que ella directamente estuvo llenando esa carta y nos va a dar su perspectiva de cómo fue el llenado de esa famosa carta. ¿Cuál es tu impresión, corazón? Pues es una carta, bueno, es que nosotros entregamos dos cartas, la de la universidad y la del gobierno de Canadá. Pero la carta que se hizo para la universidad fue donde yo mencionaba cómo era que tanto profesionalmente o laboralmente estaba ligado el diploma que yo quería estudiar en su universidad. Se menciona por qué elegir esta carrera y cómo está vinculada a la que tenemos en México. En esa carta tú dices que te vas a ir a estudiar para después quedarte a vivir. Pues bajo la experiencia que tuvimos con el llenado de los documentos, se nos sugirió en todo momento que no mencionáramos que nuestra intención era quedarnos a vivir en Canadá. Solamente decían que era conveniente mencionar que íbamos a regresar, o sea, todo lo contrario, porque no sé si sea el caso, pero hay quienes queremos llegar para quedarnos y hay quienes llegan y realmente se salen del país. Pero como nuestra intención era quedarnos, nosotros preguntamos si eso se podía poner y nos dijeron que no, que preferiblemente no. Con respecto al tamaño de la carta, esta debe tener mil palabras, mil quinientas, debe ser dos cuartillas, tres cuartillas, con un párrafo es suficiente. La carta que hice para la universidad tenía mil palabras, que fueron, bueno, tenía más de mil palabras, porque mínimo pedían mil. En la carta que se hace para la embajada de Canadá o para el gobierno de Canadá, no te dice cuál es el formato ni el número de palabras, pero bueno, al menos la que nosotros redactamos fue de una cuartilla. Para el gobierno te dijeron, ¿te dijeron era un requisito dar la carta de intención o tú la anexaste por tu cuenta? No viene mencionada como un requisito, pero sí es importante anexarla. Será un dato muy importante, al final del día, cuando se tramita la visa, tú lo que requieres decir es, te vas a regresar. Hasta cierto punto nuestra evidencia de que íbamos a regresar era mencionar el plan de estudios, que se mencionaba que ibas a estudiar durante tres semanas, durante tres años, dos años, para aplicarlos en nuestro país de residencia, el original de donde venimos, que es de México. Sí, así es. Sí, en todo momento requiere mencionar que te vas a regresar a México. ¿Por qué? Porque en teoría tú vas a estudiar, no vas a ir a vivir. ¿Qué hay de cierto de que en los formularios no se debe de mentir? Sí, pero si yo en la carta digo que me voy a regresar a mi país cuando mi intención es quedarme, no estoy mintiendo, ¿no es ahí una contradicción? Yo pasaría que sí, nosotros igual teníamos esa duda cuando estábamos redactando la carta porque realmente nuestra intención es quedarnos a vivir ahí. Y si yo pongo en la carta que no me quiero quedar a vivir aquí, después como dan el tipo, ¿no? Que no te querías quedar. Entonces es como que ahí, pues sí, se miente al decir que a lo mejor la intención es regresar cuando realmente no lo es, pero no lo puedes poner, o sea, lo recomendable es no poner y ya internamente el gobierno te hace cargo de retenerte. Es irónico porque ante palabras de un consultor, cuando tú pides una visa y te vienes a estudiar, la carta o la presentación es, me voy a ir a estudiar para aplicar a mi país todo lo que aprendí. Pero una vez aquí, el gobierno hace todo lo posible por retener ese talento o ese aprendizaje ganado. El consultor nos dijo que era algo sin sentido y que era algo que muchos consultores y mucha gente se le hacía sin sentido a esas cosas. ¿Por qué pedirle a la persona o por qué decirle que te gusta escuchar, que se van a regresar y cuando ya están aquí, haces todo lo posible por retenerlos? Es así, así funciona. Al menos desde nuestra experiencia, eso fue lo que nos tocó vivir. Decir que veníamos para posteriormente regresarnos a nuestro país. Espero que les haya gustado este video, donde nosotros mencionamos cómo fue nuestra experiencia con la redacción de las cartas. Si tienen algún comentario, por favor, lejen aquí. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Adiós. Adiós amigos. Adiós.